Pedro Sánchez y el gobierno socialista os están robando. Desde que entraron al cargo en el año 2018 han subido los impuestos nada más y nada menos que hasta en 69 ocasiones. Han obtenido una recaudación fiscal récord. Nunca jamás un gobierno de España había recaudado tantos impuestos como este gobierno y eso que tanto el PP como el PSOE han ido incrementando de forma sistemática en cada legislatura la recaudación. Y alguno pensaréis de buena fe que esta situación redundará en mejores servicios para los españoles. Lo cierto es que no. Vemos con indignación cómo el dinero público se malgasta ya sea en subvenciones concedidas a dedos, subvenciones, cuestiones ideológicas, ya sea en corrupción y aún así con esta recaudación récord las listas de espera en la sanidad pública nunca habían sido tan largas y nuestros sanitarios nunca habían tenido contratos tan precarios. El acceso a la vivienda social nunca había sido tan difícil para quienes realmente lo necesitan. La inseguridad en los barrios nunca había sido sufrida en sus carnes por tantísimos españoles como la padecen hoy en día. Incluso pensemos en la educación, el ascensor social nunca había estado en unos niveles tan bajos los españoles salen hoy del sistema educativo español más indefensos que nunca para enfrentarse al mercado laboral. Y mientras tanto el gobierno exprime a los contribuyentes, exprime a los españoles como si de naranja se tratasen. El instrumento que más recauda en España, el IRPF, Impuesto de la Renta de las Personas Físicas, es un impuesto que se establece por tramos. El primer tramo de 0 a 12.000 euros, de 12.000 a 20.000, de 20.000 a 35, 35 a 60, 60 a 300 y en adelante. Para cada uno de estos tramos como si fuesen peldaños debemos tributar a un tipo impositivo diferente. En el tipo estatal, que es de lo que estamos hablando, se tributará un 9,5% para el primer tramo, un 12 por el segundo, 15, 18,5%, 22,5% y 24,5% y esta es la cuota estatal. A ella debe añadirse la cuota autonómica, que para que nos entendamos y para simplificar la explicación, es a todos los efectos idéntica. Hay pequeñas variaciones. En aquellas comunidades en las que gobierna Vox es inferior, en aquellas comunidades en las que gobierna el socialismo es superior. Pero para que nos entendamos, al final, para el primer tramo cada español tendrá que tributar el 19, 24, 30, 37, 45 y 49%. Y así es como el gobierno exprime a los españoles. Y Vox trae hoy una solución. Proponemos una medida para simplificar este impuesto, aplicar la sencillez y crear dos tramos. En primer lugar, de 0 a 22.000 euros, el mínimo personal, esa cantidad mínima que cada español necesita para sustentar sus gastos más básicos, tributará al 0%.